pues pasar todas las fracciones que tengan en este caso potencias a fracciones y luego pues hacer la operación correspondiente entonces es lo que vamos a hacer ahorita voy a resolver de primero esto luego voy a resolver esto luego voy a resolver este tercer elemento y luego pues hago la operación ya con estos resultados entonces es lo que vamos a hacer vamos con este primero y dice 2 quintos elevado a la 2 quiere decir que el numerador tiene que multiplicado dos veces y el denominador también 2 por 2 y 5 por 5 2 por 2 me da 4 y 5 por 5 me da 25 quiere decir que este primer elemento en fracción de un parque sería 4 veinticinco a 2 pregunto ¿alguna duda por el momento compañeros? ¿cómo resolví esto? no, perfecto vamos ahora con este segundo que es el tema que vimos el día de hoy corchete paréntesis inclusión elevado a la 2 y corchete elevado a la 2 cuando tenemos dos potencias lo que tenemos que hacer es multiplicarlo ¿verdad? para convertirlo en una misma multiplicar repetitivo ¿verdad? 2 por 2 me da 4 quiere decir que esta fracción va a tener una de potencia 4 sería un tercio con potencia 4 y quiere decir acá multiplicar 4 veces el numerador 4 veces el denominador de lo que vamos a hacer 1 1 por 1 por 1 por 1 y 3 por 3 por 3 por 3 1 por 1 1 1 por 1 1 por 1 1 vamos con el 3 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 ¿viendes lo mayores? ya tenemos resuelto ahora este segundo que corresponde a 1 81 entonces el primero es 425 y dice más más el segundo que acabamos de resolver 1 81 menos y ahorita vamos a resolver este tercer elemento pregunto compañeros ¿alguna duda por el momento? ¿cómo le respondí? no profe ¿los números están bien? ¿por los años más grandes? pregunto muchachos unidos bueno vamos ahora con el tercer último elemento que sería un tercio elevado a la 2 quiere decir que multiplico dos veces el numerador y dos veces el denominador uno por uno y tres por tres uno por uno uno y tres por tres nueve miren ya tengo la respuesta que en este caso sería un nove entonces prácticamente ya resolví todos estos en potencia ya los tengo en práctica en propio entonces vamos a poner en este caso sus resultados el resultado de este me dio un número veinticinco el resultado de este me dio un ochenta y uno y el resultado de este me dio un nove ¿estamos bien ahí compañeros? muchachos sí profe gracias aquí dice más bajo el signo más y aquí dice menos bajo el signo menos ¿puedo resolver estas tres operaciones a la vez? sí porque la suma y la resta es el mismo procedimiento si fuera multiplicación y división no solo cuando es suma y resta se puede resolver a la vez entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ver las partes de abajo y vamos a sacar el MSM porque así es como se hace la suma y la resta veinticinco ochenta y uno y nueve mitad no tienen tercera sí veinticinco no pero ochenta y uno sí veintisiete tres sería nueve otra vez tercera sí veinticinco no nueve y uno ya llegamos a tener número la misma expresión tercera otra vez de nueve y de tres llegamos a uno pero me queda veinticinco veinticinco tiene quinta sí cinco cinco y se limita ¿venen compañeros? ¿qué tenemos que hacer ahora con todo este número? multiplicar tres por tres nueve por tres veintisiete veintisiete por tres ochenta y uno ochenta y uno por cinco y por cinco entonces vamos a hacer ochenta y uno por cinco me da cuatrocientos cinco y por cinco me da dos mil veintis quiere decir que el MSM de estos números es dos mil veinticinco es el que voy a colocar ahí pregunto compañeros alguna duda muchachos no gracias bueno ¿qué es lo que vamos a ver? ya teníamos esto lo juntado lo divido por la parte de abajo de la fracción y luego lo multiplico por la parte de arriba entonces dos mil veinticinco dividido dentro de veinticinco me da ochenta y uno y ochenta y uno por cuatro me da trescientos veintinuno ¿qué signo dice acá? más entonces es el signo que voy a tocar acá más ahora vamos con la segunda fracción mismo procedimiento es lo que vimos en la unidad anterior casualmente ¿verdad compañeros? se divide por el de abajo y se multiplica por el de abajo y entonces dos mil veinticinco dividido ochenta y uno le da veinticinco por uno le da veinticinco ¿qué signo dice acá? dice signo menos entonces ahora voy a colocar aquí el signo menos y hacemos lo mismo con la última operación ciento veinticinco dividido nueve y luego lo multiplico por uno entonces dos mil veinticinco dividido nueve me da doscientos veinticinco por uno doscientos veinticinco ¿qué es lo que tengo que hacer en la parte de arriba? la operación primero sumo y luego resto entonces sería trescientos veinticinco más veinticinco me da trescientos cuarenta y nueve menos doscientos veinticinco me da ciento veinticinco y la parte de abajo es dos mil veinticinco y ahí prácticamente esta respuesta es la respuesta perdón de esta operación se podría simplificar sí pero no hay ningún número en común mitad tiene el primero el moderador pero el denominador no tercera ninguna a los dos quinta será el de abajo séptima ninguna ni once ni trece entonces no hay ningún número en común por eso no se puede simplificar entonces ¿cuál es la clave compañeros? resolver de primero paréntesis y corchetes a potencia pasarlo a fracciones impropias y luego pues opera aquí combinemos que suma y resta aquí el MSM de la parte inferior que es el denominador y si esto es repetitivo ¿verdad? dividido a la parte de abajo multiplicado a la parte de abajo pregunto compañeros ¿alguna duda con esto? ¿verdad? volvare